La principal característica de Carlos es su alegría. Te esprende como buen rollito. Juega tenis. Dice que es un fenómeno, pero yo no me lo creo. Cuando realmente lo necesitas, Carlos siempre está ahí. Vimos las cualidades que tenía, y tiene todas. Odia ser todo el mundo como él. En Balay tenemos un compromiso con nuestra gente y contigo. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.